La influencia de la tormenta tropical Pilar ya está generando los efectos en nuestro país que habían anunciado las autoridades. Imagínense que sólo este lunes ya se reportan al menos nueve inundaciones. La tormenta tropical Pilar tiene influencia indirecta en Costa Rica. Ya este lunes hubo reporte de inundaciones. Durante el día de ayer se registraron nueve incidentes por inundación, la mayoría en Punta Arenas, donde se reportó el aumento del río Naranjito, así como afectaciones por lluvias y colapso de alcantarillado en Garavito, Jiménez, La Unión y Nicoya. Además, se mantiene un albergue habilitado en Santa Cruz de Guanacaste con 15 personas. En algunas zonas se incrementarán las lluvias. ¿Qué pasa con Pilar? La misma continuará con una trayectoria hacia, o acercándose en este caso al Salvador, y luego tomará un viraje hacia el Océano Pacífico, adentrándose hacia dicho sector marítimo. Lo anterior estará generando que prevalezca durante este día esos efectos indirectos sobre el país, manteniendo un patrón nublado en gran parte del día, así como también precipitaciones. Los acumulados más altos se estarán registrando principalmente en el Pacífico Norte y de manera puntual hacia el Pacífico Central y Sur. De hecho, el país mantiene alertas de diferentes categorías. Nos mantenemos atentos a la evolución de la tormenta tropical Pilar en el Pacífico de Centroamérica, así como la interacción con la zona de convergencia intertropical. Ante el panorama meteorológico se mantiene la alerta naranja para el Pacífico Norte y Central. Por otra parte, estamos disminuyendo la alerta en el Pacífico Sur, ya que se espera menos afectación, uniéndose a la alerta amarilla con el Valle Central, Zona Norte y Sarapiquí. Para la vertiente del Caribe mantenemos la alerta verde. ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas? Hacia el día miércoles continuará dichos efectos indirectos por esta tormenta, por la cercanía de la misma y disminuyendo de manera gradual conforme transcurra este día. Ya se activaron los comités locales de emergencia para estar alerta a eventualidades. Gustavo Castro, Noticias Telen.